Que habéis visto los de la... bueno, nuestros antiguos colaboradores del programa, los de la Fundación Nacional Francisco Franco. Oh, calla, es verdad, qué bueno eso, eh. Que creo que les han ilegalizado. Que hay vida. Ah, no. Que sí. Les van a ilegalizar. Que han descubierto que hay vida. En las capas superiores de la Fundación Nacional Francisco Franco. Han encontrado unos gases que vienen de un microbio antiguo. No quiere decir inteligencia, pero vida. Hay un reflejo de vida antigua. Se jode. La memoria histórica les ha rescatado. Han amenazado con ese otro país, que eso es precioso. Eso voy, eso voy. A Bélgica, con Baltoni. Tú te has enterado un poco más, ¿no? Que sí que las han ilegalizado, ¿no? Les van a ilegalizar, con lo cual ellos dicen, bueno, pues me voy de España. A Bélgica. Ojalá se vayan a Alemania. Ojalá, ojalá a Alemania. Alemania tiene mucha tolerancia. Sí, a Alemania les encanta este rollo, sí. A lo mejor llegan a Alemania y dicen, yo creo que aquí nos van. Pero esa gente, cuidado, eh, que tiene... Qué bien hicieron la transición en Alemania. En Alemania, magnífico. Sí, que se ha ido bien, sí. Estaba Calvo Sotelen. Sí. Estaba Fragen. Adolf Subarro. Que esa gente tiene un archivo, eh, que es curioso. ¿Cómo que tiene un archivo? Que la fundación en sí, todo lo que hace y eso, pues nos toca un poco la pera. Sí. Pero el archivo que atesora es valioso, históricamente. Bueno, pues que lo pasen a PDF y lo pongan. Claro, entonces ese archivo es lo que tendría que requisar antes. Claro. Quien sea. El Estado. El Estado, a lo mejor. Requisar el archivo. Y esto nuestro lo vamos a poner en una biblioteca ahí de Villaverde, para que lo veáis. Perfecto. En la lucha. Y luego ya que se lleve en el oro de Moscú, lo que sea. Eso es. En el que es parque de atracciones. Sí, claro. En la biblioteca franquista. Exacto. Joder, quitaron el túnel del terror. El túnel del terror franquista, tío. Con todos los archivos. Claro. Entras ahí, sale un cura. ¡Ay, la pilila! ¡Ay, la pilila! No da para estar en el Museo Cervantes, pero en el parque de atracciones. El parque de atracciones. Hombre, el museo. Te aparece equipo de llano, te coge del carrillo. ¡Cuidado! El pasaje del franquismo, eh. Joder, es una maravilla. Joder, macho. Me gusta esa idea, eh. Sí, sí. Nosotros teníamos aquí buen material sobre la mesa, que lo fuimos a enterrar a Valdebebas y la gente averiguó. Sí. Y lo desenterraron. ¿Verdad? Sí. Bueno, es que lo averiguaron por el vídeo. Al día siguiente. Al día siguiente. Ha habido la primera exhumación. Total. La primera exhumación fue la nuestra. El que lo tenga, que se lo ceda ahora a la Fundación Franco. Claro, tenemos un libro de Franco, un licor de Franco, muchas cosas. Ahora sí que habría que llamarle, hombre. Ya que le llamamos en los buenos tiempos. Lo que pasa es que ahora igual, antes era una llamada controvertida, ahora igual es una llamada ilegal. Don Jaime, ¿no? Don Jaime, pero como un Estado democrático distingue entre ideología y persona, ¿no? Ya, pero igual. A nivel personal se le puede llamar. Igual esas personas ahora mismo se les han quitado los papeles y ahora mismo son como sus saharianos. Son bots. Igual ha huido ya. Claro. Ya está en Amberis. Claro, porque la gente de la Fundación Nacional Plánico Franco, no sé si tienen otros que hacer, o sea, no sé si cotizan por otras cosas o se dedican a gestionar... Solo a... Hay un epígrafe, ¿no? Claro. Franquista. Claro. En Hacienda. En Ocupación pone franquista. Franquista. Le sigo dando vueltas al pasaje del franquismo. El pasaje del franquismo. Es que, fíjate que aparece de repente el zombi de Carrero Blanco al final del todo, al final ya cuando está llegando al final. Sí, sí, cuando ya piensa que no, en el último momento. Con el tubo escape aquí. Joder. Eso hay que mirarlo, eso hay un dinero ahí, ¿eh? Eso lo veremos, eso lo veremos. Sí. Ojalá Dios. Puede ser un buen final de temporada. Si no puede ser en el Parque de Atracciones, pues mira, en la Warner. En la Warner. Con todos los superes. En alguna, en Isla Mágica. Isla Mágica también, claro. Quédate, joder, para revitalizar eso. Portaventura menos. Portaventura menos, porque esto tiene menos de aventura. Marinador. ¿Cómo era la otra Marinador? ¿La otra Marinador? Que el otro día lo comentamos. Dijimos algo, ¿verdad? La buena. Dijimos algo. Era Marinador y Marina de... Y Marinaleda. Marinaleda. Ah, Marinaleda.